Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que te voy a enseñar a registrarte en el SAIME siendo extranjero cedulado para que puedas solicitar la renovación de tu cédula de identidad. ¿Quieres conocer el paso a paso? Entonces quédate a ver este vídeo hasta el final. Para comenzar debes tener presente que necesitas tener a la mano tu cédula de identidad y tu pasaporte con la visa vigente. Sabiendo esto debemos ingresar a la página oficial del SAIME. El link de la página lo encontrarás en la descripción del vídeo. Una vez aquí en la página debes dar clic sobre esta opción que dice solicitar trámite y luego pulsamos sobre aceptar. Ahora debes dar clic sobre esta opción que dice inicia sesión. Una vez aquí debes pulsar sobre esta opción que dice sin usuario registrar cuenta y luego aceptamos los términos y condiciones de uso del servicio. Luego como puedes ver si eres extranjero no cedulado debes registrarte con el número de pasaporte y con una dirección de correo electrónico. En cambio si eres extranjero cedulado tendrás que ingresar tu número de cédula, el país de origen, el número de pasaporte y una dirección de correo electrónico. Hecho esto haz clic sobre esta opción que dice enviar código. De esta manera tendrás que ingresar a tu dirección de correo electrónico y copiar el código enviado. Ten presente que si el mensaje no te llega debes revisar la carpeta de spam o correos no deseados tal como fue mi caso. Cuando llegue el mensaje copiamos y pegamos el código de verificación enviado por el sistema del SAIME. Hecho esto pulsamos sobre continuar. Aquí debemos ingresar los datos solicitados por el sistema con respecto a la fecha de expedición y vencimiento de la cédula de identidad, nivel académico, ocupación, datos de contacto y preguntas de seguridad. Una vez que ingreses toda esta información debes dar clic aquí donde dice finalizar. De esta manera podemos ver que el registro en la página se completó correctamente. Ahora debes seleccionar esta opción que dice extranjero cedulado y luego ingresar al sistema con tu usuario y contraseña previamente creados para solicitar una cita de renovación de tu cédula de identidad. Dentro de tu usuario debes seleccionar esta opción que dice cedulación y como podemos ver aquí tenemos algunas notificaciones que debes leer. En este caso el sistema nos dice que debemos tener a la mano el pasaporte con la visa vigente para poder solicitar la renovación de la cédula. Sabiendo esto puedes proceder a solicitar la cita para renovar tu cédula de extranjero de la siguiente manera. En primer lugar debes pulsar sobre este ícono de documento. Aquí se observa tu número de cédula y en mi caso el documento se encuentra vencido. Por ello voy a proceder a dar clic sobre esta opción que dice renovar. De esta manera el sistema te mostrará la siguiente notificación en la que te preguntará si deseas realizar la renovación del documento. En este caso debes pulsar sobre aceptar. Ahora debes ingresar una serie de información solicitada por el sistema. En esta primera sección debes ingresar los rasgos personales tales como color de ojos, color de cabello, color de piel, entre otros datos importantes. Luego bajamos la página para verificar los datos del solicitante. Hecho esto haz clic en siguiente. En esta sección debes ingresar los datos de tu pasaporte tales como el número de pasaporte, la fecha de emisión y el país de origen. Hecho esto haz clic sobre siguiente. Ahora debes ingresar los datos de la prórroga de la visa de extranjero. Aquí debes elegir la opción de visa manual o electrónica según sea el caso. Recuerda que la visa electrónica se implementó en el año 2017 y sustituye el sellado del pasaporte, otorgando una prórroga a los extranjeros transeúntes y turistas que residen o visitan el país. De esta manera una vez que ingreses los datos de la prórroga de la visa haz clic sobre siguiente. Ahora el sistema te solicita los datos de tu dirección de domicilio. Aquí debes rellenar muy bien la información de cada recuadro. Hecho esto haz clic en siguiente. Verifica todos los datos ingresados al sistema o edítalos si hay algún error. Una vez que verifiques toda la información debes bajar la página y podrás visualizar la lista de recaudos que debes llevar a la cita. Es decir, necesitas el pasaporte con la última visa estampada en él y tu cédula de identidad si se encuentra vencida o la respectiva denuncia en caso de robo o pérdida. Cuando verifiques toda esta información debes dar clic sobre confirmar datos. En este punto debes seleccionar la oficina a la cual asistirás a la cita y luego se te habilitará un calendario donde podrás elegir la fecha y la hora a la cual deberás acudir a la misma. Recuerda que las fechas en blanco en el calendario son las fechas disponibles. Hecho esto debes pulsar sobre esta opción que dice agendar cita. Finalmente te aparecerá la opción del pago a través del banco de Venezuela. Recuerda que la cédula de identidad para venezolanos es totalmente gratuita. En cambio los extranjeros deben pagar un poco más de 9 dólares por la renovación. En caso de no contar con una cuenta en el banco de Venezuela puedes seleccionar esta opción que dice otro titular e ingresar los datos de la cuenta para que puedas realizar el pago. Una vez que pagues la renovación de la cédula debes imprimir la planilla que genera el sistema y llevarla contigo el día de la cita junto con los documentos mencionados anteriormente. Si tienes dudas o sugerencias puedes dejarlas en la cajita de comentarios. Si la información te ha sido útil no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos en la próxima, chao.